A la vez desarrollaron los eventos realizados en los años 2007 y 2008, en que destacados docentes e investigadores nacionales e internacionales expusieron sus experiencias en el ámbito de la educación virtual. Este año se abordarán investigaciones y experiencias que apintan al desarrollo de contenidos, implementación de modelos educativos, formación docente y divulgación de experiencias en comunidades virtuales de aprendizaje, enfocadas al uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por esto se han propuesto tres ejes temáticos que son Aprendizaje y trabajo colaborativo en la educación virtual. Innovación educativa. Impacto del e-learning en las instituciones de educación superior. Iniciamos entonces este espacio académico con nuestro primer eje temático, Aprendizaje y trabajo colaborativo en la educación virtual, con la conferencia Posibilidades e impacto de lo colaborativo, a cargo del profesor Rodrigo Arguez de Guzmán. Duración de la conferencia, 40 minutos. Al finalizar este espacio, se dispondrá de un tiempo para preguntas que pueden redactar en los volantes que tienen en sus carpetas para este fin y entregar a los monitores presentes en el auditorio. Mediración de las preguntas es de 10 minutos. Muy complacido de estar acá y pues gracias también por la presencia de todos ustedes. Yo básicamente voy a hacer una reflexión de un tema que por supuesto me ha interesado muchísimo desde hace aproximadamente cuatro años y que se revierte en unos textos sobre el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que creo que pueden resultar interesantes y si tenemos en cuenta que la perspectiva que voy a usar es una perspectiva conceptual porque me parece importante que, como lo he dicho muchas veces, no olvidemos los conceptos porque esa exisión que hay entre conceptos, pensamiento, realidad y práctica me parece un poco perversa. Nada más práctico que un buen concepto, a pesar de que los conceptos tienen que quedar abiertos, como diría del ex, no para resolver ni para cerrar, sino para abrir justamente posibilidades, pero me parece que no nos podemos hacer el harakiri y olvidar los conceptos, los conceptos son fundamentales. Así que yo voy a hacer una reflexión sobre el tema de lo colaborativo, una reflexión sobre lo comunicativo y que podamos polemizar al final. Finalmente lo que yo quiero es ahondar en esa concepción que hay, voy a sacar un poco como mi, entre comillas, casta de filólogo, todos los prefijos que tengan que ver con con, que son fundamentales en español y en otros idiomas y que creo que eso nos da una luz o nos puede poner en un terreno firme sobre cómo entender toda esta ola que se viene dando con el tema de lo digital y con el tema de las TIC. Yo voy a leer algunas veces, levantaré la cabeza, explicaré o ampliaré algunas cosas. Dice, hacer surfing sobre la ola digital implica recordar una escala que aún está por desarrollarse. Esa ola digital es la siguiente. Creo que hay una generalidad acá que también hay que tener en cuenta. Yo sé que la mayoría la saben, pero habrá que recordarla porque está en proceso. Esa ola digital es la siguiente. Se dice que con la web punto cero respondió a una red estática sin interacción donde se privilegiaba la información. Que la web 2.0 daba un giro y nos sumergía en las redes sociales y la 3.0 al parecer respondería a una red semántica, inteligente, donde todo estaría proyectado desde el 3D. Creo que esa generalidad es importante tenerla en cuenta y es fundamental. Se habla en este momento del 3.0, que nos hablan de la inteligencia artificial, que el problema ya no va a ser la información, ya no va a ser la interacción, sino una red inteligente semántica. Está por verse. Eso se ha ido anunciando desde hace tres años y ahí va, vamos a ver qué va a pasar. En este sentido, sobre la 1.0 el balance es redundante, pues es claro que una red estática es absurda en este momento y que la simple información ya no es el problema. Creo que eso podemos seguirlo debatiendo, pero es como clara la situación sobre la red 1.0 en términos de que se privilegiaba la información y que era una red estática que no entraba en interacción. Se hace necesario algo que es más que un número. Es decir, ahora voy a hablar del 2.0, pero trascendamos el número. Como lo digital, quiero aquí también hacer una aclaración. Digital no es un asunto solamente 0.100 en un asunto matemático. Digital viene de digitus, que quiere decir dedos, tacto. Por consiguiente, será importante todavía el cuerpo en relación con lo digital. No olvidemos, por favor, los orígenes de esos términos. La gente cree que lo digital tiene que ver solamente con lo matemático, por consiguiente no me voy a quedar en el número, ¿de acuerdo? Y por eso he sido, también he tenido la intención de empezar con esto de 1.0, 2.0 y 3.0. Está bien ese lenguaje fundamental que lo conozcamos, pero habrá que trascender el asunto también puramente matemático. Digitus quiere decir también, digitus quiere decir tacto, quiere decir dedos. Será imposible la desaparición del cuerpo con las tics, ¿de acuerdo? Por ahora, porque el cuerpo sigue siendo simbólico, social, necesario, importante. Por eso lo digital es tan interesante en un sentido amplio del término. Por eso creo que vale la pena hacerlo desde una perspectiva de hacer el balance del 2.0, desde una perspectiva conceptual y por tanto tener en cuenta conceptos como comunicación, interacción, conexión, lo colaborativo, el interfaz, en los cuales también subyacen valores profundamente humanos, tales como comprender, compasión, convivir, compañía, cooperar y que son fundamentales rescatar en estos procesos. Hablemos de la comunicación. Que nos hemos olvidado de definir qué es eso realmente la comunicación. Parece que hay un supuesto y que ya entendemos profundamente este tipo de conceptos. La definición de comunicación se sustenta en una dimensión donde la interacción, la conectividad, lo colaborativo, la comunidad y sociabilidad, redes sociales, son los insumos consustanciales a su naturaleza. Porque en principio comunicación es interacción, concepto cuyo origen antropológico en el sentido de Malinowski viene de los rituales de intercambio en la idea del don para el primero como del culá para el segundo. Malinowski y Maos descubren algo muy lindo, que las comunidades cuando se visitaban se intercambiaban con objetos. Entonces ahí hay un principio de comunicación muy bello antropológico y es que comunicación viene del término intercambio. Yo voy a hacer como esa genealogía de esos conceptos para llegar a lo colaborativo y a lo que quiero proponer. En un sentido comunicativo, se intercambian tanto información como ideas o subjetividades. A su vez, la sociología norteamericana desarrollada por la Escuela de Chicago con Robert Parra a la cabeza y sus seguidores Erving Goffman y Canfield, que la corriente del interaccionismo simbólico iniciaba a partir de Meade y de la Escuela de Palabalto con autores como Bason, Baslav y tenían como objetivo otra cosa que el problema del interaccionismo humano. Pero entre ellos, se destaca el interaccionismo simbólico propuesto básicamente por Meade, quien nos dejó en su único libro, Espíritu, Persona y Sociedad, un sinnúmero de ideas muy ricas de explorar y prolongar. Esas ideas son muy interesantes como estas. Sus presupuestos básicos se condensan en su famosa frase asumir el rol del otro, que significaba que el sí mismo se desarrolla en un individuo como resultado de las relaciones que este último mantiene con la totalidad de los procesos sociales y nace en la experiencia social. Pero en el fondo, este proceso de interacción intersubjetiva es mucho más complejo, pues es bajo la forma del otro generalizado como el proceso social afecta el comportamiento de los individuos. El sí mismo consiste, según él, en vernos desde el otro y ponernos en el lugar del otro. Meade fue uno de los primeros, además de dejarnos el concepto de interacción simbólica, en hablar del juego de roles de los sujetos. Cierro comillas allí. Pero lo más importante para recordar aquí es que comunicación, comunicación en un sentido etimológico viene de comunis, que significa crear comunidad, poner en común, compartir, intercambiar. Así como conectividad es un neologismo derivado de conexión, que viene de conexos y que viene de crear nexos o lazos con. Ojo con los prefijos con, que aquí son muy interesantes. Esa familia de palabras que tienen como prefijo con, me interesan profundamente para llegar a conceptos y valores fundamentales humanos y entender estos procesos que estamos viendo con los nuevos medios o con las TICS. También comunicación es entrar en contacto, que de su raíz significa tener tacto con. Miren eso. Por eso es que Montangui dice, comunicar es entrar en contacto. Como diría Montangui, la comunicación es en resumen la forma de contacto humano esencial. Miren que este señor que se acaba de morir, Steve Jack, que lo han idolatrado tanto, lo han mitificado tanto, finalmente se las traía. El iPhone tiene un sentido todavía primitivo, antropológico con el tema del touch, con el tema del tocar. No en vano se entiende que haya filas desde las 5 de la tarde hasta el otro día para poder comprar el último aparato del iPhone, porque se las está jugando con el asunto infantil, juvenil y con el asunto humano del tacto, el touch. Todavía sigue siendo fundamental el tema del touch, lo digital, el digitus. Y en ese sentido me parece interesante ir a esa etimología tan sencilla o a esa concepción tan simple y sencilla como que es que comunicación significa entrar en contacto y por eso términos como conexión, tener nexos con. Ahora va a ser una familia más amplia relacionada con el tema de la red. Aquí por supuesto la pregunta aún sigue flotando. ¿Cómo las diferentes tecnologías y su potencialidad convergente agrupan, reúnen, crean comunidad o por el contrario, socializan, disgregan, atomizan las relaciones o crean intersubjetividades o sujetos dispersos? De las 5 dimensiones educativas, de las TICS, hasta ahora propuestas, la del conocimiento, la de las estéticas, la de la intersubjetividad u ontología, las que tienen que ver con lo ético-político, de esas 5, donde está obviamente la que estoy tratando de desarrollar, de las 5 dimensiones, esta es tal vez la que más genera esperanzas como la que a su vez más produce todavía desconfianza en algunos. Esperanza porque por encima de los medios de comunicación tradicionales, la promesa de interacción y participación en las TICS es evidente. El contacto directo o relación compleja con el aparato, interfaz, la respuesta inmediata, el intercambio de conocimiento, de información de sujetos e intersubjetividades, la reactivación de la conversación, la utopía de una comunidad que pueda insertarse en una verdadera globalización y un escenario como el que propuso el lúcido teórico Kerkhoff en su subjetivo, como todos los suyos libros, Inteligencias en Conexión. Para organizar este, a veces indistinto modo de agrupar, tomemos desde aquí tres conceptos o categorías muy relacionadas con la actriz a saber, interactividad, conectividad e interfaz. Vamos a ver qué es eso en principio, porque a veces hay una indistinción, ¿cierto?, entre qué es interacción, interactividad, interfaz y ese tipo de cosas. Por supuesto, definirlas para, obviamente, relacionarlas o distinguirlas para también hacer una relación. La distinción nunca omite una relación. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es definir con rigor una cosa, pero eso no evita que podamos relacionar lo que ya está o es diferente o es distinto. Para la primera, la clásica definición de Betetín y Colombia, encontramos una diferencia clara entre interactividad comunicativa e interactividad pura. En su clásico texto sostenían que la interacción comunicativa puede ser considerada como la forma particular de acción social de los sujetos en sus relaciones con otros sujetos y, por consiguiente, como una de las tantas formas de interacción. Se puede hablar de interacción comunicativa también en los casos de las relaciones de uno o más sujetos como un texto y de las relaciones de uno o más sujetos con la máquina. Mientras que interactividad para ellos es la imitación de la interacción por parte de una máquina o un sistema mecánico o electrónico que contemple como un objetivo principal o colateral la función de comunicación con un usuario o varios usuarios. Quiero comillas, ahora debatimos eso. Pero aquí vendría un concepto mucho más interesante que es el de interfaz. Desde una perspectiva sociosemítica, Carlos Scolari nos brinda una buena exposición sobre la relación hombre-computador. Entonces, hablemos ahora de qué es eso del interfaz. Se trata, dice, de superar el mito de las transparencias. A mí me parece esta definición muy lúcida de parte de la idea de eco que no existen comunicaciones conductivas, transparentes o neutras, ¿cierto?, o inhumanas. Que realmente existe la idea en la relación del hombre con la máquina. No hay una neutralidad ni hay una transparencia, sino que ya hay una forma de subjetividades y el concepto de interfaz no es un concepto que aparece con los aparatos y los computadores, sino que siempre estamos en interfaz con este micrófono, con este escritorio, con el libro, con el mueble o lo que sea. Ahora vemos también este asunto. Dice, se trata, dice, de superar el mito de las transparencias demostrando los complejos dispositivos semióticos que se esconden detrás de las aparentes automatizaciones de la interacción. Su propósito es despotenciar cualquier hipótesis de transparencia y automaticidad de la interacción. Esto me parece un concepto muy importante porque la gente a veces desde afuera, ¿cierto?, todavía, digamos, el paleotécnico, digámoslo así, todavía se aterra de que la niña, la persona, esté en el computador todo el tiempo con esos aparatos idiotizado, automatizado, y resulta que realmente lo que hay en juego ahí, ¿cierto?, lo que estamos viendo desde afuera es una relación de una niña con una máquina aparente, con un cascarón, ¿cierto?, pero realmente lo que hay en juego ahí son subjetividades, son intercambios. Ella está a las cuatro de la tarde conversando con la amiguita que se acaba de bajar del bus sobre sus cosas, sobre lo que dijeron, y nunca como que entendemos la idea de que lo que hay es una interfaz donde dentro de esa interfaz lo que hay son formas de interacción profunda, de comunicación, que da algo que ya no se pueden encontrar porque las grandes ciudades o porque están solas, por el peligro de las ciudades realmente, estas son las formas justamente de encuentro, formas de visita, como ya todos lo sabemos, que es el chat, que es el meshing, de todo este tipo de relaciones. Por eso, este concepto de interfaz me parece profundo y me parece fundamental tenerlo en cuenta. En el lúcido capítulo, la interfaz y sus metáforas nos dice Escolar y que es demostrando los complejos semióticos cognitivos que se esconden tras de la aparente automaticidad del interfaz, cómo se desmonta el mito de sus transparencias, o sea que esos aparatos no son transparentes, no entramos, repito, en una relación automática con los objetos. Eso también es bien interesante para la antropología, para los consumos, en el hecho de que con el carro no se entraría solamente en un asunto de consumos, en un asunto de status symbol, sino que hay una forma de interfaz o con la moto o con el aparato, porque siempre ha existido en el ser humano interfaz con la primera herramienta, con las primeras palancas, etcétera, etcétera. Más allá todavía si evaluamos si eso es bueno o malo, pero lo cierto es que hay unas formas de relación importantes allí. Eso también nos da la perspectiva sobre las tecnologías y sobre esa idea de la tecnofobia, que las tecnologías siempre son malditas, que son lo peor y son las causas de todas las desgracias que tiene el ser humano cuando realmente se ha ido comprobando también que las tecnologías tienen formas realmente de emancipación y que sin ellas sería imposible muchas formas de vida. Es decir, aquí soy antiviriliano que cree que el transporte trajo la desgracia y el barco trae el naufragio y entonces él cree que tenemos que andar a pie todavía, escribir a mano y todo ese tipo de cosas, cuando las tecnologías tienen una cantidad de potencialidades fundamentales. Un buen ejemplo de este tipo de relación nos lo muestra el computador portátil al que he llamado en otra parte el atril electrónico. Con él podemos comprobar que en la todavía incipiente reflexión sobre la cultura material, un fenómeno interesante es coincidir la importancia que tiene un invento para intervenir, modificar o transformar el cuerpo, los rituales y aún las formas de pensar. Una silla, un mueble, una forma de transporte cambiarían las posiciones del cuerpo como sus rituales. Así como cuando el televisor pasó de la sala al cuarto, cambió nuestras posturas y nos volvimos un animal casi invertebrado. Interesante, en un libro que escribí que llama Estética y Comunicación hace 10 años, lo decía en el año 70, yo vi televisión en la sala de cuatro patas, y como el televisor fue perdiendo sus patas y cojeando, se metió al cuarto. De ser un objeto social, veíamos televisores con los vecinos, se volvió un objeto íntimo. Y uno compra un apartamento, a ustedes ya les ofrecen una habitación y les dice aquí va el hueco del televisor y ya uno le dice la cama tiene que quedar así, porque aquí va para el hueco del televisor. Y nos inventaron una prótesis fundamental que es el telemando. Es una tragedia perder el control remoto entre las cobijas. He visto a más de uno en cuatro patas debajo de la cama buscando el control remoto. Y eso cambió, los arquitectos nos hablan del no uso ya del comedor, de la sala, por muchas razones. Un experimento que hice en la Javeriana hace muchos años, no sé ahora cómo sería, que es saquemos los televisores a la sala, bajaría el consumo de la televisión, suponiendo que eso sea bueno también o sea malo, ¿cierto? Pero el tema del cuarto, el triclinio romano, ¿cierto? Entonces, cómo un invento o la evolución, un invento va mutando ciertas prácticas o va cambiando ciertos rituales y ciertas formas de interacción y este tipo de cosas. Bien. Así, la lectura de un tapiro, de un rollo, la posición frente al escriptorio, un atril o computador nos pone en una postura frente a la palabra. Ahora, si leo de pie, mis manos asumen la posición de un atril. Si quiero liberar mis manos, el atril es un mueble útil y práctico que cumple con la función de ser las extensiones de mis manos. Como no será lo mismo hablar de pie, sentado o acostado. De esto hay mucha literatura sobre el asunto. Dogón decía que la palabra que se habla sentado es la palabra de la verdad, la palabra que se habla cuando se va de paseo es una palabra sin postura, la palabra que se habla acostado es una confesión. ¿Qué es entonces el computador portátil con pantalla delgada donde de forma electrónica con la manipulación del mouse se tiene la sensación de estar deslizando un rollo infinito de páginas? Es cierto, yo creo que el libro va teniendo esa evolución interesante, ¿no? Cómo en ese momento no soy, ni quiero ser ni visionario, ni profeta, ni soy Steve Young, ni me interesan esas cosas, pero cómo realmente estamos en una evolución del atril, ahora está la tableta, la tableta pasa y se vuelve al libro normal, pero no en este material, sino en el material plástico con letra electrónica, pero donde aquí habrá mil, tres mil libros, los chinos ya lo tienen este libro. Es decir, el libro no desaparece en el concepto del libro y no va a desaparecer mucho menos el concepto de lectura, pero entonces miren cómo son esos vaivenes que tienen las tecnologías prácticas que no olvidamos, nos devolvemos a un tipo de prácticas, pero avanzamos en otras, pero sí me parece interesante que en este formato libro tengamos un libro al infinito como el libro de Arenas que nos planteó Borges hace años. Pero desde una paleontología de la mano, no es solo la mano la que se siente atrapada, sino la mente y todo el cuerpo, ni es acaso lo que ha sucedido siempre, atrapado por la palabra, porque en el trabajo frente a ella siempre intervendrán las manos, los ojos, la mente y el cuerpo. Eso nunca pasará. Parece que todavía eso es importante para los apocalípticos que crean que muere el libro, que desaparece el libro, hay un libro que se llama El futuro del libro, donde la mayoría de conferencistas, pensando por eco, entierna el libro. El libro no va a desaparecer, él va a tener realmente esos nuevos formatos, nuevas materialidades, porque lo que no pasará es el concepto de lectura, el concepto de la mente, el concepto de lo cognitivo, el concepto del cuerpo. Siempre tendremos la necesidad de usar los sentidos. Hay una experiencia en el, y no me dejarán mentir los que saben más de esto que yo de tecnología, en 1992 la IBM ya tiene el computador donde uno podía hablar de la pantalla y salir las letras, pero eso fracasó en su momento, porque todavía necesitamos el cuerpo. La necesidad del cuerpo es fundamental. Nunca lo olvidemos. A pesar de Descartes, del cyborg, de la ciencia ficción, de los apocalípticos, el cuerpo siempre está ahí, porque el cuerpo es realmente una construcción simbólica, social e histórica fundamental, que no se puede decir, hoy desaparece el cuerpo y dependemos solamente, como lo plantea la neurociencia, solamente de la mente. El cuerpo sigue siendo fundamental. Y claro, cómo extender el cuerpo justamente de la mente y esas cosas, que fue el gran error de Descartes en el famoso rescojita, en resistencia, al extender el tema de la mente con el tema de la exterioridad, el tema del cuerpo y todo ese tipo de cosas. Descartes lo dice en la meditación sexta. Podíamos prescindir del cuerpo, dice Descartes literalmente. Se puede prescindir del cuerpo dentro de su filosofía racional, dentro de su filosofía obviamente famosa, que es la filosofía cartesiana. En consecuencia, podemos decir que en las nuevas teorías sobre la interfaz se considera que siempre estamos en una relación no inocente o no neutra cuando interactuamos, manipulamos o trabajamos con objetos, artefactos o aparatos electrónicos. Mucho menos estaremos en una relación neutra, por favor, que es lo que reclamo en mis libros, cuando es algo que me llama mucho la atención en las teorías sobre las TIC y es el hecho de que los aparatos están alimentados por lenguajes humanos todavía, modificados por ellas o ellas modifican. Ese aparato solo en el cascarón no sería nada sin palabras, sin escrituras, sin imágenes, sin sentido, sin lo acústico, porque realmente lo que todavía alimenta las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, son los lenguajes humanos. Ah, pero ¿qué trae? ¿Qué trae y qué reivindica otra vez? El ars combinatoria, la combinación de todos los lenguajes. Vuelve a reconciliar, como diría McLuhan, profético en el año 60, cuando decía que justamente los aparatos electrónicos, sin conocer todavía el computador, iba a reconciliar los lenguajes que por alguna razón ya estaban extindidos y quedaban dispersos. Y eso me parece que es también muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, creo que estos aparatos siguen alimentados por lenguajes, que es lo que plantea la interacción, pero a la vez estos aparatos modifican esos lenguajes, a mi modo de ver, para bien. El tema del error en el computador, y me llama la atención, es lo que se llama la argumentación ingenua, creer que por estos aparatos escribimos mal, hay errores de ortografía, todo ese tipo de cosas. Por favor, ese aparato da todas las posibilidades para corregir. El problema sigue siendo lo que se llama justamente una especie de pignolepsia, y es que estamos a tanta velocidad que los errores siempre quedan. Nunca corregimos los textos, escribimos automáticamente, pero el tema de la automaticidad no es un problema del computador, es un problema realmente. ¿Qué conciencia del lenguaje tengo yo? Que a mi modo de ver si hemos perdido una conciencia del lenguaje. Es decir, conciencia del lenguaje. Es quien escribe cartas de 12 páginas, quien se detiene porque tenemos un problema de tiempo. Entonces, en eso Virilio sí tiene razón, que es el único concepto de él que rescato, que es el de la pignolepsia, y es que vivimos a una velocidad impresionante, y en esa velocidad mutamos o se nos olvidan o quedan por fuera elementos que son fundamentales. Bien, por consiguiente, así como cuando estamos frente al libro tradicional, no estamos frente a cualquier objeto menos inocente y neutra será la relación que establecemos con las tecnologías de la información y la comunicación, y mucho menos si consideramos al libro como una de sus tecnologías, que eso también habrá que tenerlo en cuenta. En cuanto al concepto de conectividad, Kirk Cove, por su parte, considera que nuestra inteligencia tecnológica no es colectiva, sino que está conectada. Dice que la creciente comunicación en red es, con la excepción del lenguaje en sí, el medio de comunicación por excelencia. Es también, dice, el más interesante en la megaconvergencia de hipertexto, de multimedia, realidad virtual, redes naturales, agentes digitales e incluso vida artificial. Cada medio está combinando partes diferentes de nuestras vidas y se están comunicando entre ellas. Es una nueva condición cognitiva la que decide llamar WEGNES, inteligencias en conexión. Como individuos y como especie sigue, empezamos a ver por un lado nuestros cuerpos y nuestras mentes y por el otro las conexiones en el planeta. Los nuevos saberes también se construyen juntamente a la par, dice él. En últimas, nos dice que la conectividad es uno de los recursos más poderosos de la humanidad. Es una condición para el crecimiento acelerado de la producción intelectual humana, cierro comillas. Pero si bien estos tres conceptos son pertinentes y pertenecen a un ambiente comunicativo, mediático, computacional, también es cierto que es un conjunto de palabras metáforas que ofrecen el ambiente donde iniciaban su promesa de una utopía que para muchos hace rato estaba en retirada. Conceptos como metáforas, Windows metáforas, como ventanas, Windows, ordenadores son nuestras ventanas en nuestro mundo, como dice Shirley Turkle, navegar, explorar. Entonces, por favor, estoy haciendo la red de conceptos que nos prometen metafóricamente estos aparatos y, pero por favor, esa promesa es bien interesante. Conceptos como Windows, conceptos como navegar, explorer, explorar. Shirley Turkle dice que ahí uno no busca un conocimiento, que el tema no es el saber, sino que lo más interesante de la red es el poder explorar, el curiosear, el navegar, el paseante otra vez. Esa especie de sujeto que realmente entra y empieza a encontrar como en las bibliotecas, que en aras de estar buscando lo que buscaba, termina encontrando lo que no buscaba. Eso también me resulta y me parece que es interesante tener en cuenta, ¿cierto? Navegar, explorar, explorer. Nuevas autopistas de la información. Charlat, charlat, chat, el término vínculo, link, ¿cierto? Enlace, conectividad, internet o red de redes. Quizás aquí la definición de Betetín y Colombo al definir la interactividad como la limitación, la imitación de la interacción por parte de una máquina o un sistema mecánico o electrónico, tenga el sentido de la metáfora, porque efectivamente lo que prometen las TICs con sus metáforas es la sustitución, es la por ahora imposibilidad de interacción física y real. Cuando Postman utilizaba el término conversación para referirse a la relación del receptor con el medio, en este caso la televisión, existía sin duda una gran sospecha de que con los medios tradicionales este asunto no era más que una metáfora. Pero sin duda, 20 años después, en su propuesta, de sus propuestas, es literalmente un hecho. Por eso, Volveres y Calister describen la red como un espacio público, un lugar donde la gente se encuentra para debatir, polemizar o compartir el conocimiento o promover relaciones humanas exclusivas que sólo son posibles en este entorno. Cierro comillas. Recordemos que para un contexto de las modernas tecnologías ubicadas desde la modificación del libro por parte de la imprenta, esta ha sido una gran preocupación y se ha plagado en la historia de lugares comunes. Uno de ellos suponía, en términos generales, que alrededor del libro medieval se socializaba gracias a la práctica de la lectura en voz alta, y que la imprenta reforzó la individualidad. Esta sí es una idea errónea, además, Luján, en lo que se llama determinismo tecnológico, ¿cierto? Que una tecnología radicalmente acaba con una práctica y un ritual en la historia. Pues bien, yo encontré la idea de que en la edad, en el Renacimiento, a pesar de la imprenta que individualiza, pues es la aparición del yo, todos lo sabemos, ¿cierto? Que es muy curioso que aparecen también otra vez lo neoplatónico, la conversación, los encuentros, el ágora y ese tipo de cosas. Por eso es que la historia siempre hay que hacerla con la idea de la copresencia y la coexistencia y jamás como tajos radicales sobre un hecho. Porque eso es muy complicado, sería especular realmente en esos términos. Entonces me parece importante el hecho de que una forma de comunicación puede acentuar la anterior o puede coexistir con la anterior. ¿De acuerdo? Para aquellos que dicen que estos aparatos han acabado también ciertos rituales de la vida cotidiana, me parece que también eso es muy delicado afirmarlo de manera enfática. ¿De acuerdo? Como sea, a lo que se ha llegado hoy es el convencimiento de que se ha pasado de sociedades de masas a sociedades en redes, tal como lo sostienen Thompson, Castel y Kirk Hopp. Sin duda, quien mejor tiene claro y ha precisado de forma profunda esta diferencia, esto es privilegiar la interacción y comunicación propiciada por las DIC, es el teórico brasilero Marco Silva en su brillante texto de educación interactiva, enseñanza y aprendizaje presencial y online. Creo que las posibilidades de sociabilidad en las DIC de lo colaborativo se hacen notables y rescatables en la medida en que estamos en presencia de un mundo donde lo presencial tiene la más grave crisis de espacio público y social. Aquí vienen mis tesis, ¿no? Donde la presencialidad tradicional es la más invisible de las prácticas educativas. Cuando yo dicté la materia virtual, ¿sí? Era un lío grande para las carreras de literatura porque hay una resistencia todavía a los aparatos, ¿cierto? Y donde reclaman todo el tiempo presencialidad. Lo que yo me di cuenta y que me parecía fundamental es que estos sistemas virtuales delatan la crisis de la educación presencial. Que encontraba que, por supuesto, había más comunicación y había muchísimas formas de interacción por parte de estos aparatos. Sin que esté privilegiando una sobre la otra, porque creo también en lo presencial. Pero el reclamo de lo presencial era impresionante y lo que me llamaba la atención era el hecho de que ellos reclaman, los de literatura reclaman lo presencial, pero lo que yo me di cuenta justamente era que, por otro lado, tenía más comunicación con estos aparatos y que la que está en crisis es la educación presencial en términos de que puede ser la más distante y puede ser la menos presencial y la menos comunicativa, por todo lo que hemos hablado. Para mí es la experiencia vital por ahora con este tipo de cosas, ¿cierto? Que lo que delata este tipo de educación es la crisis de la educación presencial. De que el tema que voy a desarrollar ahora con esto, importante en la comunicación, y es el reclamo que quiero hacer esta mañana, es el tema de la incomunicación. Y que si verdaderamente esto produce comunicación. Y entonces, ¿qué es eso de la comunicación? Aquí es donde entro a mirar el asunto y para ir ya aterrizando. Donde el estudiante, donde la presencialidad tradicional es la más invisible de las prácticas educativas. Sí creo en eso. Cada día se incrementa más el sistema burocrático. Si hay algo interesante de Chilitor... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sé que una de las etimologías de comprender signifique percibir al otro en la mente y de forma permanente. Por favor, no estoy especulando. Son los orígenes concretos de estas palabras. ¿Qué tal la idea? Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Tiene un sentido hermenéutico pero tiene sentido profundo con el otro. No solamente comprender. No. Yo entiendo los textos pero no los comprendo. Te entiendo a ti pero no te comprendo. Todos tienen las raíces del cum. Del cum. Pero ¿qué tal el origen de comprender? Percibir al otro en la mente y de forma permanente. ¿Comprendemos realmente? Quizás entendemos. A veces ni entendemos. Pero creo que lo importante y lo profundo es comprender. ¿De acuerdo? En un sentido pragmático y ontológico todo esto tendrá sentido si en el contacto, en la conexión, en la red siempre hay respuesta tanto del uno hacia el otro o viceversa. Ya que puede ocurrir que con la magia de la virtual se pueda omitir, obliterar o hacer más invisible a los demás. Y digo ontológicos porque en la verdadera comunicación la respuesta no es la respuesta puramente pragmática o de efecto conductista. como sujetos seré importante en el otro para el otro y sobre todo con el otro. Mi seguridad ontológica depende de la relación conmigo mismo como con los demás. En un bello libro titulado que recomiendo muchísimo de verdad porque me parece un libro fantástico de Walton que se llama en un bello capítulo titulado Comunicar es Convivir del libro Salvemos la Comunicación, lo recomiendo de verdad con el alma. Es un libro fundamental para mí porque llama la atención de cosas que son importantes. Salvemos la Comunicación. Dominique Walton nos advierte que en el siglo XXI el problema principal va a ser la cuestión del otro. El problema es descubrir la incomunicación, la alteridad radical, la obligación de organizar la convivencia, cierro comillas. Porque claro, también convivir está fuertemente emparentado con la comunicación y con todas las acepciones anteriores que tienen como requisitos el prefijo con. Es probable entonces que estemos a puertas de que el verdadero conocimiento se construya con el otro, se confíen más las dudas, las incertidumbres y los deseos con. Creo en el fondo también para terminar que lo que delató o puso en evidencia las nuevas prácticas de interacción a través de las TIS es el hecho de que la práctica presencial se ha vuelto la más invisible, unilateral, la menos dialógica o conversacional y según todo lo anterior la menos comunicacional. La variedad de formas de interacción que ofrece el complejo computacional es sin duda un panorama poco despreciable si se tiene en cuenta que facilita literal o metafórica, virtual o real las formas de sociabilidad, de lo colaborativo, tanto de las subjetividades, del conocimiento sensible que por ser sensibles es ya de por sí fundamental para la transformación del sujeto. Pero es también ese encuentro virtual o real donde en esto ya no hay diferencias, encuentro, reafirmo, reinvento mi identidad porque estamos de acuerdo, el encuentro con el otro a través de un computador ya no es un auto neutro, transparente o inocente, es un modo de ser, de estar que puede servir para transformar nuestras formas de subjetividad. Gracias. Aplausos. 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 Pues mire, no sé, pero la idea aquí interesante a nivel de lo que estoy tratando de pensar es, yo escribí un libro que es la introducción al simboanálisis sobre A, donde postulo la idea de que el tema en realidad ya no es la información, que el tema de la memoria, el tema de los almacenamientos de la información ya no es un problema, es importante. El tema de la distribución y almacenamiento de la información no es un problema, ¿cierto? El tema ahora sí es cómo leer con inteligencia, cómo procesar, cómo discriminar, cómo filtrar inteligentemente información. Y después vino la 2.0 que me parece que es la que estamos viviendo y por eso yo he tratado de hacer este sumario sobre cuál es el balance de las posibilidades que tiene, que para mí es maravilloso finalmente, ¿cierto? En lo colaborativo, donde implica las artes, implica una cantidad de trabajos tan importantes. Mira, hay una poesía antigua japonesa que se llama La Renga y es que alguien empieza un verso y sigue la gente y todo el pueblo construye al final un poema. Eso se está viendo otra vez que es una especie de medievalismo también en lo colectivo y en los anonimatos, ¿cierto? Entonces, venía la 1.0, como le he dicho, la 2.0 que es todo esto de las redes, que hay que hacer el balance porque estamos ahí y son importantes y se está anunciando hace rato la red semántica o la red inteligente basada también en una técnica que, por favor, aquí como a alguien que le gusta el cine, pienso que va a tener mucho futuro en el conocimiento. Lo que está en mi libro es para las didácticas, para las didácticas, para el tema del saber, la primera dimensión que pongo aquí de la educación y las TICS, para las didácticas, para lo que yo llamo la visualización del conocimiento, el 3D va a ser importante, no para el cine. ¿Qué sentido que un ojo de un gato me baile en mi ojo de Tim Burton en Alicia en el País de las Maravillas? Cuando el cine ya trae la ilusión de la tercera dimensión. Avatar la puedo ver en los dos sistemas, sí, espectacular, lo que ustedes quieran. Pero para el arte realmente el 3D, para mí, por lo menos pienso en el cine, no tiene sentido. Pero para el conocimiento, sí. Lo está demostrando Discovery, lo está demostrando History Channel, lo está demostrando National Geographic. ¿Cómo ver un ojo? Imagínense eso. ¿Cómo ver el ojo? ¿Cómo funciona el ojo humano? Para el tema de la educación va a ser, lo es. Ahora se habla de realidad ampliada y todo ese tipo de cosas. Pero es que eso empieza con el microscopio, empieza con el telescopio. Ese es el recorrido histórico que he hecho en mi libro sobre las TICS y es que el microscopio trajo una nueva forma de ver el mundo como el telescopio trajo una forma de ver lo macro y lo micro y el mundo hay que verlo en macro y en micro. Y creo que estos aparatos en ese sentido son fascinantes, son mágicos. Unas posibilidades únicas. ¿De acuerdo? Lo que trajeron estos señores con el microscopio es importante. Con el telescopio ni hablar hoy en día más. Si Chile ya tiene el telescopio más grande del mundo, no sé cuántos metros tiene, impresionante. Yo creo que el 3.0 va a ser importante, lo único que puedo decir va a ser fundamental. No sé, la polémica está, por favor entre en el del debate. La polémica está en si verdaderamente va a haber un aparato que piense por sí mismo y que nos dé una buena evaluación de la información. Yo tengo mis pequeñas dudas, pero cuando uno lee ciencia ficción de la buena como William Gibson, uno dice, va a ser posible. Así como era un teléfono así de grande, después pequeñito, el celular así, ya no vemos el teléfono. Cada día se introduce más debajo de la piel. Entonces yo veo que puedo pensar en que en el futuro ni estas palabras que estoy diciendo. Un segundo, por favor, quiero que hagan silencio. Ya, colgué, es que me acabaron de llamar. Sí, colgué. Es posible, sí. Es posible, sí. Se plantea que la inteligencia virtual no se puede crear a ciencia cierta porque la máquina siempre será por el hombre. Siempre es el temor para mí colectivo, ¿cierto? Sobre que la máquina dominará al hombre. La ciencia ficción nos mostró muchísimo eso, Max Max, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Yo cuando hablo del con, y por eso me encanta Chili Torpol, a pesar de que ya se ha quedado con sus estudios, siendo antropóloga y psicóloga clínica y socióloga, me parece que hay que usar el con otra vez, que hay que trabajar con el aparato, con estos sistemas y no en contra, y que ellos nos van a dominar o yo los voy a dominar. Y por eso es que me gusta el concepto de interfaz. Siempre el ser humano ha estado interfaz con las tecnologías, llámense paleotécnicas, llámense tecnologías modernas o postmodernas. Y la inteligencia siempre estoy ahí y lo he dicho con respecto como escritor, que la escritura es un tema de mi cabeza. El computador me ayuda muchísimo, pero no me resuelve a que yo me quede en una página una hora, como Flaubert, que se quedaba tres días en un párrafo o en una frase, porque el tema de construir la frase sigue siendo. Y eso no quiere decir que hay computadores que no crean poemas, sí hay computadores que hacen poemas. Hace muchísimos años se pueden crear una novela, pero el tema no sigue siendo ese. Entonces me parece que todavía la tensión que hay, si nos dominará, no dominamos. Creo en el gran accidente que el botón puede acabar esto y explotar, pero no sé todavía qué va a pasar. Pero esa es una discusión todavía. Frankenstein está mal interpretado todavía, que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Todo el mundo confunde a Frankenstein con el monstruo. Y Frankenstein no es el monstruo, el monstruo no tiene nombre. Frankenstein es Víctor Frankenstein quien creó el monstruo, pero efectivamente quizás el gran monstruo siga siendo Víctor Frankenstein y no el monstruo. Si uno lee entre líneas que he hecho encuestas como profesor de literatura, poca gente ha leído el libro. El libro es bellísimo para la actualidad. Lo rescaté en el segundo tomo porque el monstruo está pidiéndole a Víctor que le cree una compañera, una madre, que le ponga un nombre. Porque él está desamparado, él mata y hace una cantidad de cosas. Es porque Víctor creó este sujeto de retazos, eso no está mal. Y el problema no fue que lo creó de retazos y quedó feo con tornillos, sino el hecho de que el monstruo que no tiene nombre quedó desamparado en el frío total. Por eso toda la novela es en la nieve y todo ese tipo de cosas. Y la angustia que uno siente cuando la... Una crítica a lo familiar hay en el siglo XVIII por parte de Mary Chile, interesante en ese libro. Y es la desprotección absoluta, la desatención, el haber creado un sujeto pero sin compañía, sin dioses, sin absolutamente nada. Por consiguiente, efectivamente en el inconsciente colectivo sí tienen razón los que confunden al monstruo con Víctor Frankenstein. Porque realmente el monstruo es Víctor Frankenstein y no el monstruo, monstruo. Yo rescato al monstruo. Hay momentos en que uno siente ternura por el monstruo y el libro nos da una esperanza muy bella sobre el hecho de que el monstruo va configurándose como un humano y va pensando y va sintiendo más que un, que el mismo, repito, científico en este caso, Víctor Frankenstein. Ah, es que yo como generalmente me pregunto. Al decir la tecnología emancipa, se predispone la autonomía y disciplina del sujeto que conoce. ¿Sí hay intersubjetividad en la comunicación en la red? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y es más, yo quiero aquí seguir, terminar de lanzar una tesis arriesgada, pero es que las tesis tienen que ser todas arriesgadas, como las conjeturas. Yo creo que por estos aparatos, en términos ontológicos, de lo que se llama hoy en día un tema fundamental, que se llama seguridad ontológica, y que es el tema de la subjetividad, del estar en el mundo, yo creo que estos aparatos llegaron a tiempo también. Frente a la desconexión absoluta, como lo he dicho, frente a ese estado de indigencia que ha llegado el ser humano, en un sentido heideggeriano, de soledad en comunicación, los aparatos son tablas de salvación. Para mí no son los, son sucedáneos, no es el ideal, pero por ahora existen, y prefiero que existan. Y eso empieza con los medios de comunicación como el televisor, ¿qué hacer un anciano solo el televisor? No es mi ideal vivir, ¿qué hacer un domingo por la tarde de 2 a 5 en el síndrome, el domingo por la tarde o de 2 a 8 la televisión? Responden a tiempo. En la etnografía que siempre cito que he hecho en Bogotá, la niña llega sola a las 4 de la tarde o el niño de 8 años, tienen los Kellogg's, tienen el control remoto y el televisor. Y adivinen qué sale en el televisor, los padrinos mágicos. Y los padrinos mágicos tratan de ese tema. De unos niños solos que solamente está la criada, pero que es mala y todo ese tipo de cosas. Por favor, los aparatos, aparece. Hoy se habla del peligro, la paranoia, desde luego habrá que tener cuidado, como habrá que tener cuidado en la calle, como habrá que tener cuidado siempre, por favor. Pero me parece que tienen más de objetos transicionales, como lo he dicho con Winnico, ¿cierto? De espacios potenciales, de aparatos y de objetos que son sucedáneos de lo que ya no hay, que no es el ideal, pero prefiero eso a que no haya absolutamente nada, finalmente. Tampoco quiero decir que nos salvan totalmente de las tragedias y ese tipo de cosas, pero aparecen a tiempo. Y es cierto, y uno lo ve, por eso el Facebook, el carelibro, ¿por qué el Face? ¿por qué la cara? El Facebook, entonces la pregunta que me hacen, reemplaza la cara otra vez, la presencia, Facebook, MySpace, mi espacio, Windows. Por eso he querido desarrollar esas metáforas, porque tratan de vendernos la idea de que suple una cantidad de cosas que finalmente están relacionadas con nuestra vida cotidiana y con nuestros reclamos existenciales, finalmente. Yo sí creo que llegaron a tiempo, ¿sí? Llegaron a tiempo. Y son fundamentales. También esto para trascenderlo puramente informativo, comunicativo y educativo, y es que hay un tema que puse en mis libros que creo que no se desarrolla con los medios, y eso es la seguridad ontológica. La seguridad ontológica es que, tercer negocio en el mundo de las telecomunicaciones, ¿por qué Concel está siempre lleno? ¿Por qué Movistar está siempre lleno? ¿Por qué estos aparatos? ¿Por qué cuando no hay un mensaje me pongo mal? ¿Por qué lo consulto tanto tiempo? ¿Por qué la pulsión por los aparatos? Creo que hay un punto fundamental que casi no tocamos nunca, porque nos quedamos también en otro tipo de propuestas, y es, por favor, lo que se llama seguridad básica con Kierkegaard, lo que se llaman espacios potenciales con Winnicott, y lo que muy bien llama Gideon seguridad ontológica. No pensaba, la metafísica no ha pasado, ¿quién dijo eso? Es un problema de existencia, ¿sí? Allá me ponen tarjeta roja y ya creo que está ahí. Gracias. Gracias. Gracias.